Desde este momento, en 101.5 FM, en simultáneo con Canal 8 HD, Rodrigo Tejeira presenta las noticias en vivo en Siglo XXI FM. SIGLO XXI FM ¿Cómo les va? Bienvenidos a compartir esta edición de noticias en la Siglo, otra vez, como siempre, en la 101.5 Siglo XXI FM, y en simultáneo por la pantalla de Canal 8 TV, Salto Grande, ahora con una llovizna muy finita, de esas que está solamente para molestar, pero en fin, siguen las precipitaciones, como ya lo veníamos anunciando hasta el día de hoy, ya va a comenzar a mejorar, también esa es la buena noticia, a partir de mañana sábado, tenemos ahora 9 grados con una décima de temperatura, con estas lloviznas, los vientos soplan del norte a 19 kilómetros en la hora, 1017.5 hectopascales, en la presión atmosférica, 93% la humedad, y la visibilidad actual, 10 kilómetros, según el Instituto Uruguayo de Meteorología. ¿Qué pasa hoy? La mínima 8, la máxima 12, todavía muy bajas porque seguimos sin ver el sol, por lo que no permite que caliente la temperatura, cubierto, precipitaciones aisladas por la mañana, hacia la tarde noche, nuboso y cubierto, con precipitaciones escasas y aisladas, o sea, va a llover menos de lo que llovió ayer, pero va a llover al fin. Mañana sábado, comienzan a mejorar las condiciones de a poquito, 8 de mínima, 16 ya de máxima, estará cubierto a algo nuboso, durante prácticamente todo el día, mientras que el domingo 28, tendremos 5 de mínima, una madrugada más fría, 17 de máxima, estará algo nuboso a nuboso, con periodos de algo nuboso, hacia la tarde noche, comienza a mejorar las condiciones del tiempo, por sobre todo, libre de precipitaciones, y levemente ascender las temperaturas máximas, hacia la próxima semana. Así está entonces, la situación del tiempo ahora, nosotros nos vamos al repaso de los principales títulos. Para comenzar el Día Informado, Rodrigo Tejeira está en La Siglo XXI, siempre juntos. Vamos a comenzar con Diario La República, que dice, Astori, la oposición tendrá serios problemas si pretende desconocer consultas de 1992 y 2003 sobre empresas públicas, el Ministro de Economía destacó la gestión de Marta Jara, y afirmó que esa es la ANCAP que quiero para mi país. El presidente de FANCAP, dijo que si la calle POU llega al gobierno, será un retroceso enorme para toda la clase trabajadora. Política, este es el país de las corporaciones, INAU y CONAPES, preocupados por aumento de explotación sexual infantil, en obras de UPM2, que Chichén celebró UPM2, y dijo que no habrá impacto ambiental. Espero que ahora tenemos todos juntos el carro para adelante. También, el realismo y mejor país, logran alianza electoral para postularse al Senado, es una reedición de unidad nacional, un acuerdo sin perder la identidad, se confirmó a la República. Si tal vi gana, no se tolerarán ocupaciones en centros educativos. El candidato a vicepresidente, Robert Silva, dijo que si gana el partido Colorado, las próximas elecciones no lo tolerarán. Está contemplado en el que UPM2, el 75% de la mano de obra sea nacional. Ernesto Murro, celebró la instalación de la segunda planta, y espera que los que pusieron tantos palos en la rueda, ahora ayuden. Cabildo Abierto, repudió el símbolo neonazi, usado en la remera de un militante, citarán a la comisión de disciplina, el joven identificado con el partido nacional, que posó junto a Marini Ríos. Lucía Topolansky, Lifan barrio abrir su planta en Uruguay, la vicepresidenta de la República, aseguró que la empresa automotriz no cerrará sus puertas. Lacalle Pou descartó renunciar al Senado, Lucía Lacalle Pou descartó renunciar a su puesto como senador a pesar de la ardua campaña que le espera de cara a las elecciones de octubre. La obesidad se ha transformado en pandemia. El director general de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, lo dijo. Marini Ríos, dispuesto a votar el pre-referendum contra la ley trans, el candidato por Cabildo Abierto, dijo que probablemente sí vaya a votar el pre-referendum títulos de la República. Estamos al repaso del país ahora que dice nueva identidad del 25% de las cédulas nuevas en Uruguay son de cubanos y venezolanos. Justicia falla a favor del ex Tupamaro. Amodio Pérez recibe indemnización récord. Le pagarán 200 dólares por día por prisión indebida. El día después de la confirmación, vuelo centenario y un anuncio esperado, la llegada de UPM. La solución, ¿por qué Ancap es el candidato a asumir la concesión del gas ante la salida de Petrobras? Propuestas, la Intendencia de Montevideo recibió 392 ideas en su web para mejorar la ciudad. Se instalan en grandes casonas, empresas y comercios eligen cada vez más a Carrasco como hogar. Narcotráfico, cartel croata, fue el que envió desde Uruguay los 603 kilos de cocaína incautados en Francia. El próximo gobierno decidirá si apoya la reelección de Luis Almagro en la OEA. Alianzas entre sectores del Frente Amplio están en etapa de definición. También negocios, 10 consejos de la bailarina María Noel Richeto sobre adaptación, superación y éxito. Tendencias, ¿cuáles son y para qué sirven las piedras energéticas uruguayas? Con el director de Marcel Calzados, Marcel Burgos, el sector está preparando su funeral, pero hay oportunidades. Nuevo rechazo a investidura de Sánchez, en España el bloqueo político impide un gobierno de coalición. Economista, líder en emergentes, Molano, Uruguay es una economía muy socialista y es una razón para el déficit alto. Marcos Carnevale, no existe la receta del éxito, pero sí los ingredientes. No soy tu mami, llorar de emoción puede hacer bien. Tras las rejas, por copar apartamento en Punta Carretas, hincha Uri Negro, que robó, puesto y golpeó a comerciante a prisión. Otro detenido, por el asesinato del profesor del inglés, Eduard Vaz, en el departamento de Maldonado, principales títulos del país hoy. Los títulos de la diaria, dice que Abildo Abierto, va a separar al joven que vestía un buzo con simbología nazi en la inauguración de un local. Parecería que fue una persona con intención de provocar un problema, dijo el presidente del partido. Verificado Punto Uri, es falso que los menores de edad puedan cambiar de sexo sin autorización de sus padres. Sánchez no obtuvo los votos para ser elegido presidente del gobierno y la realización de nuevas elecciones parece inevitable. Jorge Larrañaga aseguró que Carlos Moreira integrará su lista al Senado. Cuatro intendentes renunciarán para ser candidatos a diputados. Dos militares fueron denunciados por violación a un adolescente. Facultad de Psicología desarrolló la primera historia clínica electrónica destinada a la salud mental. El ministro del Interior le informó a la Suprema Corte sobre escuchas del guardián. También, retrato del novelista olvidado a 200 años de nacimiento de Herman Melville. Una gran movilización popular celebró la renuncia del gobernador de Puerto Rico Ricardo Ricky Roseló. El músico residente convocó a la marcha en la que además de celebrar se criticó a Wanda Vásquez sucesora del mandatario saliente. Fondo Nacional de Recursos entregará medicamentos contra la hepatitis C a todos los pacientes que los necesiten. Hasta ahora sólo cubría los tratamientos de quienes estuvieran en las fases más avanzadas de la enfermedad. Corinthians le ganó 2 a 0 Wonders en San Pablo por la Sudamericana. El bohemio definirá la serie el jueves en el Parque Central. Títulos principales de la diaria hoy. Montevideo Portal dice agua de otro cauce que Chichén pasteras no son las que contaminan sino ciertas actividades tradicionales. La ministra descartó impacto ambiental de la nueva planta de UPM y recordó que la polución en nuestros ríos proviene de otras fuentes. Falta poco la ley que prevé contratación de discapacitados en empresas privadas tiene fecha de vigencia a partir del 17 de noviembre unas 5.000 empresas con plantillas superiores a 25 trabajadores dependientes los incorporarán gradualmente. En ese mismo instante muero yo UPM dice que la cláusula es de estilo para estar seguro de todo lo que puede suceder el vicepresidente de la firma en Uruguay se preguntó cuál sería el objetivo de la empresa si después de anunciar la inversión se retira. Las juntas Bayardi opinó que Manini Ríos debería cuidarse un poco más de quien lo acompaña. Algo que decir FUCBAM realizará varias movilizaciones con el entecimiento de tránsito este viernes. Victoria Paulista sudamericana por la ida a Corinthians derrotó 2 a 0 a Wanderers como local en San Pablo. También en otras noticias calendario lleno selección Uruguay jugará en septiembre un partido amistoso ante Estados Unidos en Missouri. Somos tú y yo Uruguay podrá comercializar bilateralmente con la Unión Europea si los parlamentos aprueban un acuerdo. Alto impacto tres hombres armados con un fusil de guerra robaron un auto y lo chocaron a pocas cuadras. Cifra de podio Peñarol la venta de Brian Rodríguez se convirtió en la segunda más cara del fútbol local. Seré curioso los pez más hay que decir que hay cuerpos que no se van a encontrar más alejado de la búsqueda de desaparecidos tiene mucho para decir señala que se quedó con ganas de buscar un sitio donde nunca se excavó. Te conozco Mascarita Fenape es Robert Silva una vez más se saca la careta y apunta contra los trabajadores. El señor de los anillos robaron cerca de una tonelada de oro en el mayor aeropuerto de Brasil. Pilotearla crece la actividad económica argentina un 2,6% interanual tras un año de caída. Justicia Londres cuatro adolescentes acusados de un delito de odio agravado por ataque homofóbico. Títulos de Montevideo portal. El observador finalmente dice cuestión de votos en la calle Pou busca sanar el ala herida del partido impacto ambiental que tanto contaminará UPM2 los argumentos a favor y en contra de la pastera. Negocio del gas las alternativas del gobierno para garantizar el suministro de gas por cañería. Vendido los 24 partidos de Brian Rodríguez en imágenes y números. Member armar Uchivito y Reiki en la playa las experiencias Airbnb para turistas en Uruguay. Marcado cambiario el dólar en modo montaña rusa y una pasividad del banco que inquietó a exportadores. En Venezuela FAA mandató a no acompañar críticas a informe Bachelet en Foro de San Pablo. Eduardo Bonomi dijo cuántas bandas de narcotraficantes organizadas hay en el país. Historia de vida vivir en la calle a los 19 años la gente me ve y debe pensar qué pichi de mierda. Entrevista Germán Moller hoy sale más caro comerse un asado que una colita de cuadril. Política fracasa la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno español. Análisis ahí cómo está cambiando el rol de la auditoría interna. En otras noticias Narcos Uruguay una vía para los narcos que trasladan cocaína a Europa aunque en Uruguay no se producen drogas organizaciones internacionales aprovechan para sacar a través del puerto grandes cantidades de cocaína. Caso mansión del sexo detuvieron a otro hombre vinculado a sicarios del profesor de inglés la audiencia de formalización será este viernes en Maldonado. Seguridad vial muertes por accidente de tránsito en Uruguay son cifras de guerra el experto holandés Fred Beckman dijo que Uruguay tiene una urgente necesidad de adquirir una nueva estrategia en seguridad vial. Contrato Astori, Rossi y Monsechi dijeron desconocer cláusula que habilita retiro de UPM. Los jerarcas afirmaron ante periodistas que no estaban al tanto de los detalles del contrato complementario firmado el 15 de julio entre representantes del Poder Ejecutivo y la compañía. Eso es algo de lo que informa hoy diario El Observador y que por supuesto muchas de estas noticias las estaremos repasando en un ratito nada más. Estamos a las 7 de la mañana con 16 minutos algo de música y ya venimos con el desarrollo de noticias. En Ejupensal iniciamos una gran campaña de socios 2019 para todas las edades. Te invitamos a unirte y beneficiarte de muchos servicios actividades recreativas y talleres para todas las edades como Peluquería. Asociate ahora el primer mes y medio es gratis. Paralelo 40 algo de suerte lo que estábamos escuchando a esta primera hora de la mañana cuando estamos a 7 con 19 minutos ya es momento de ir comenzando con el desarrollo de las principales noticias nacionales. La información nacional desde este momento en La Siglo. Bueno, uno de los titulares que repasábamos hoy temprano dice Amodio Pérez recibe indemnización récord le van a pagar 200 dólares por día por prisión indebida. El juez de lo contencioso administrativo Gabriel Ojanian condenó a la Suprema Corte de Justicia a pagar una indemnización récord al ex dirigente Tupamaro Héctor Amodio Pérez por prisión indebida. La noticia dice que la justicia le otorgó ayer la razón a Héctor Amodio Pérez y consideró que sufrió 362 días de prisión indebida en Uruguay. En un fallo histórico el juez de lo contencioso administrativo Gabriel Ojanian condenó al Poder Judicial a indemnizar tanto los 24 días de prisión de Amodio en cárcel central como los 338 que este pasó en prisión domiciliaria. Son muy inusuales los casos en que la justicia indemniza la prisión domiciliaria de una persona declarada inocente por un tribunal de apelaciones en lo penal. Para el juez Ojanian por más benévolo que se puede considerar el régimen de prisión domiciliaria esta afecta los derechos consagrados en la constitución de la república la libertad ambulatoria y por ende debe de ser resarcida en los mismos términos que la reclusión en una cárcel entiende el magistrado. El juez Ojanian argumentó que Amodio es una persona mayor de edad tiene 82 años estuvo preso en una casa que no era la suya soportó el descrédito de su imagen pública y enfrentó la prisión lejos de sus familiares y del país donde vivió tantos años España. El juez recordó en el fallo que trazó una línea jurisprudencial en su juzgado que otorga una indemnización promedio de 100 dólares por daño moral para aquellos casos de prisión indebida teniendo en cuenta los padecimientos de Amodio decíamos que teniendo en cuenta los padecimientos de Amodio el magistrado entiende adecuado fijar por cada día de reclusión 24 en cárcel central la suma de 7 mil dólares 205 dólares al tipo de cambio promedio de ayer por día 7 mil pesos perdón 205 dólares al cambio de ayer y de 6 mil pesos diarios 175 dólares para cada una de las jornadas en que sufrió prisión domiciliaria según la sentencia a la que accedió el país Ojalian consideró que por prisión indebida Amodio Pérez debe recibir una indemnización que totaliza 2 millones 196 mil dólares de pesos perdón o sea 64 mil 398 dólares más actualizaciones e intereses legales desde el dictado del fallo esa cifra entonces podría trepar aproximadamente a los 100 mil dólares Son cuatro los intendentes que van a renunciar para ser candidatos a diputados al menos 7 jerarcas departamentales aspiran a estar en la Cámara Alta en la próxima legislatura las elecciones de octubre están cada vez más cerca y los diferentes actores políticos comienzan a definir el lugar que buscarán ocupar después de celebrados los comicios en particular los actuales intendentes deben decidir en estos días si aún no lo han hecho si intentarán hacerse con un lugar como diputados y en tal caso renunciar a su cargo mañana a más tardar en filas nacionalistas las situaciones son diferentes según el departamento el intendente de Florida Carlos Enciso dijo a la diaria que en busca de una banca en la Cámara Baja renunciará a su cargo mañana a las 11 durante un acto que se llevará a cabo en un salón del edificio comunal en este mismo acto tendrá lugar la ceremonia de transmisión de mando a quien será su sucesor hasta el final del periodo el exdirector de obras de su administración Guillermo López en la misma situación se encuentra Dardo Sánchez jerarca de 33 al igual que su par de Florida renuncia entre hoy y mañana para ser candidato a diputado y aún no sabe si se postulará también para ocupar una banca en el Senado Adriana Peña intendenta de La Valleja fue muy clara no, yo no renuncio esto según explicó la diaria se debe a que en su administración están comenzando tres proyectos importantes y tenemos que seguir adelante al igual que sus correligionarios al ser consultada sobre la posibilidad de integrar una lista al Senado cargo que no requiere su renuncia fue menos concluyente eso no lo sabemos todavía el intendente de Soriano Agustín Bascú tampoco renunciará ya que no aspira a ser diputado aseguró que la reelección es algo que no tiene claro todavía aunque recordó que para decidirse tiene tiempo hasta febrero por su parte el intendente de Artigas Pablo Caram irá por la reelección por lo que aplazará su renuncia hasta febrero aspiraciones similares tiene el titular de Colonia Carlos Moreira quien mantiene conversaciones con el líder de su sector Jorge Larrañaga acerca de qué lugar ocupará en la lista del Senado el que sí confirmó su inminente renuncia fue Sergio Botana intendente de Cerro Largo quien dijo a la diaria que hará el anuncio oficial a las 15 Botana lamentó además que no haya posibilidades de una segunda reelección la reelección la reina antiga quien fue precandidato en las internas del partido nacional renunciará su cargo recién en febrero a tiempo para pugnar por la reelección los demás intendentes del partido nacional Everda Rosa Tacuarembó Vidalín de Durazno y Fernando Echevarría de Flores aspiran todos a la reelección como intendentes Marné Osorio único intendente colorado renuncia a su cargo al frente del gobierno departamental con vistas a integrar la cámara baja a partir del 15 de febrero mientras tanto en las intendencias frente amplistas la situación es más homogénea Oscar Terzaghi Guillermo Caravallo irán por la reelección según informaron los medios locales también Andrés Lima quien saltó quien se impuso en las internas y ya Mandú Orsien Canelones buscará también su reelección como intendente de aquel departamento así está entonces la información sobre elecciones y cómo está el mapa político departamental según el informe de la diaria Un cártel croata fue el que envió desde Uruguay los 603 kilos de cocaína incautados en Francia se trata del mayor golpe al llamado Cártel de los Balcanes una organización de traficantes que operan todo el mundo con droga proveniente de América Latina hace dos meses que la policía uruguaya investiga el embarque de 603 kilos de cocaína que fue incautado en Francia y provenía del aeropuerto de Carrasco en su edición de ayer el diario francés Le Parisier reveló que el pasado 16 de mayo se produjo una operación antinarcóticos que permitió capturar un envío de cocaína evaluado en 180 millones de euros se trata del mayor golpe al llamado Cártel de los Balcanes una organización de traficantes que operan todo el mundo con droga proveniente de América Latina hasta ahora se sabe que el vuelo partió del aeropuerto internacional de Carrasco en Canelones trasladando a varios pasajeros entre ellos estaba uno de los jefes del cártel Imilla Fruculich buscado por la policía desde la década del 90 los pasajeros atravesaron la aduana uruguaya con total normalidad pasaron su equipaje personal por los controles habituales y abordaron el avión sin contratiempos según fuentes de investigación uruguaya el transporte se hizo en un costoso jet privado que hizo escala en Niza al sur de Francia donde descendieron algunos pasajeros luego aterrizó en el aeropuerto francés de Mulhouse Basilea al este de Francia en una terminal pequeña pero estratégica debido a la cercanía de la frontera francesa con Suiza y Alemania Europol informó ayer que las agencias policiales de todo el mundo se unieron contra una red criminal organizada por los Balcanes sospechosa de tráfico de cocaína de cocaína a gran escala desde Sudamérica Europa utilizando aviones privados la organización policial europea subrayó que se alcanzó un nivel de cooperación en tiempo real con otras agencias además consigna que la investigación fue iniciada y dirigida por policía croata y la oficina de la Fiscalía Especial de Croacia para la supresión de la corrupción y el crimen organizado a principios de 2018 también informó que participaron agencias policiales de Paraguay y Uruguay junto a organizaciones colegas de distintos países de Asia y Europa la crónica del periodista Vincent Grunot en Le Parisien destaca que la operación familia así denominada por gendarmería francesa y la policía de Suiza comenzó a desarrollarse desde 48 horas previas al aterrizaje pero se confirma que fue el cártel croata el responsable detuvieron a otro hombre vinculado a sicarios del profesor de inglés en la audiencia de formalización será hoy en Maldonado la policía detuvo este jueves a un nuevo sospechoso de estar vinculado a los sicarios y ejecutaron al profesor de inglés Edward Bass según informó el país y confirmó el observador con fuentes judiciales el detenido fue interrogado por la fiscal del caso Silvia Naup quien pedirá este viernes ante un juez también imputar a este hombre la semana pasada los dos sicarios del caso imputados por homicidio especialmente agravado por premeditación y muy especialmente agravado por promesa remuneratoria uno de ellos cobró 3.000 pesos el otro 7.000 por esa plata mataron a Bass de un disparo en la cabeza el lunes 9 de julio del año pasado en la puerta de su casa en la ciudad de Maldonado los sicarios tienen 22 y 38 años el más joven que fue a prisión preventiva hasta el 21 de agosto cuando la fiscal presentará su acusación estaba viviendo en la calle en Montevideo y tenía un antecedente penal por atentar contra una propiedad el otro el que recibió más dinero ya estaba preso desde agosto del año pasado un mes después del asesinato por un delito de hurto especialmente agravado por lo que no fue necesario que Naup solicitara una medida cautelar por este caso hay además varias personas detenidas como la ex pareja de Vaz Luluki Moraes que fue imputada como coautora de un delito de homicidio especialmente agravado ya que la justicia aprobó que contrató a dos sicarios de Montevideo para que ejecutaran el crimen también esperan en prisión preventiva por un juicio el aduanil que ayudó en el traslado de los sicarios la pareja de Moraes y además una amiga que complicado el caso este en Punta del Este realmente muy complejo ¿no? Tres hombres armados con un fusil de guerra robaron un auto y lo chocaron a pocas cuadras la policía lleva adelante un operativo en el barrio Conciliación para dar con el paradero de los autores del hecho que además se fugaron tres hombres armados con un fusil de guerra rapiñaron esta tarde un vehículo que estaba en la puerta de un colegio ubicado en Mato Grosso casi Garzón en el barrio Colón y minutos después chocaron el vehículo contra un árbol según supo Montevideo Portal primero intentaron hurtar otro auto al que lograron ingresar pero cuya llave se rompió luego intentaron con un segundo pero su dueño trancó las puertas y no pudieron ingresar entonces fueron por un tercero en el cual estaba una mujer que esperaba que su hija saliera del colegio los delincuentes la hicieron bajar del vehículo amenazándola con el arma y se alejaron del lugar a toda velocidad y a pocas cuadras en camino Edison y Navaja perdieron el dominio del coche e impactaron contra un árbol además escaparon corriendo y por estas horas la policía tiene montado un operativo en el barrio Conciliación para dar con el paradero de los autores del hecho que se presume son además de la zona de los autores de los autores de los autores de los autores Bonomi dijo cuántas bandas de narcotraficantes organizadas hay en el país el ministro del interior también se refirió a la subcultura de marginados que imperan algunos barrios de contexto crítico Bonomi aseguró que la policía tiene identificadas ocho bandas de narcotraficantes que operan en Uruguay y que son grupos criminales que están claramente organizados cuyo propósito fundamental es controlar algunos barrios para gestionar las bocas de droga son pesados en la escala uruguaya dijo Bonomi en entrevista con el programa Quién es Quién de Diamante FM donde se refirió a la subcultura narco que imperan muchos barrios de contexto crítico tanto de Montevideo y otros departamentos como Canelones Maldonado y La Valleja entre otros hay gente que quiere serlo dijo el jerarca ante la consulta sobre modelos que representan para algunos delincuentes figuras como la de Joaquín Chapo Guzmán el capo narco de Sinaloa condenado en Estados Unidos días atrás a cadena perpetua los imitan se visten se cortan el pelo hay una subcultura de los marginados que está instalada en determinados lugares y es lo que incluye más el considerar que el que trabaja es un gil que el que agarra para las 8 horas para qué si hay otras formas más fáciles dijo el ministro en los últimos años en particular a fines de 2017 en nombre de algunos de esos grupos se hicieron conocidos luego de que la cartera de seguridad diera inicio a una serie de operativos llamados Mirador con el objetivo de desarticularlos los primeros nombres que surgieron fueron de los Chingas y los Camala dos bandas que se disputaban el control del barrio Casavalle los primeros hoy con sus líderes en prisión llegaron a desalojar al menos 110 familias de sus casas para usar esas viviendas como base de operaciones y los segundos también se han debilitado en ese enfrentamiento pero también han actuado los Figueroa en Jardines del Hipódromo y la banda del Paolo en Villa Española Los Ricarditos y la banda del Betito Suárez en Cerro Norte entre otros grupos de la capital Estamos a las 7 de la mañana con 33 minutos es momento de una breve pausa en la jornada y ya venimos con más noticias En Ejupenzal iniciamos una gran campaña de socios 2019 para todas las edades te invitamos a unirte y beneficiarte de muchos servicios actividades recreativas y talleres para todas las edades como Gipnasia Asociate ahora el primer mes y medio es gratis Siglo 21 La Radio en Vivo presenta sus programas sus conductores 59 pasaron de las 20 horas señoras y señores hasta ahora 19 horas un gran equipo para un programa diferente humor charlas invitados noticias Marino Marcela y Emanuel Estela Viste lo que tengo que vivir Viste La Siglo y Vos siempre juntos Todos los días con cada amanecer nacen las noticias en Diario Cambio trabajamos para brindarle la información más confiable ahora también a través de nuestra web seguinos en nuestro formato digital con la noticia al momento Diario Cambio te acompaña siempre Llega la fiesta más importante del año Noche de la nostalgia 2019 en Salto Hotel y Casino Ambientes climatizados Carpa con patio de comida a la carta y show en vivo Terrazas con barras Living y decoración retro y todo el equipo de Víctor Hugo Solís Iluminación Sonido Pantallas LED Disc Jockeys Regalos y Animación Anticipadas Limitadas en Himalaya 24 horas y Salto Hotel y Casino Noche de la Nostalgia 2019 Desde ahora en Celse todos los socios que comiencen a pagar con débito automático tienen un 20% de bonificación y si te haces socio con tarjeta Club del Este tenés dos meses gratis Celse más seguridad más beneficios Rincón 49 teléfono 473 29 398 Siglo 21 y Power te regalan dos bicicletas para niños en su día Ingresa en nuestra página siglo21.uy Deja tus datos y gana con la radio en vivo La Siglo y su audiencia siempre juntos En Ejupensal iniciamos una gran campaña de socios 2019 para todas las edades Te invitamos a unirte y beneficiarte de muchos servicios actividades recreativas y talleres para todas las edades como panadería Asociate ahora el primer mes y medio es gratis Rodrigo Tejeira presenta las noticias en vivo en Siglo 21 FM Estamos a las 7 de la mañana con 37 minutos Continuamos con el desarrollo de las noticias y les contamos esta que llama mucho la atención dice el 25% de las cédulas nuevas son de cubanos y venezolanos en nuestro país caen los nacimientos y además crece la llegada de los caribeños que son muchísimos ya en Uruguay las más de 6.400 millones de cédulas de identidad dicen de la población uruguaya mucho más de lo que se piensa en especial las más nuevas de hecho un cuarto de las cédulas emitidas por primera vez y que otorgó la Dirección Nacional de Identificación Civil en el primer semestre de 2019 fueron a parar a manos de cubanos y de venezolanos los uruguayos se quedaron con el 60% y el resto se distribuyó entre nacidos en otras nacionalidades la cédula de identidad es algo más que un plástico con una huella dactilar que le sirve de fichaje a la policía es la puerta de entrada al trabajo formal y a la atención en salud entre otros derechos por eso y por lo extendido que está este trámite la evolución de las nuevas cédulas permite una aproximación a la marcha de la población en este sentido lo primero que muestran las cifras es la caída de los nacimientos de los uruguayos en comparación con el primer semestre del año pasado durante el primer semestre de 2019 se entregaron 837 cédulas menos a niños uruguayos como se trata de un dato administrativo y no del registro oficial del Ministerio de Salud Pública no puede decirse que hubo esa cantidad de nacimientos menos pero como todo recién nacido obtiene su cédula salvo casos muy excepcionales si puede notarse la tendencia esa misma lógica aplica para flujos de inmigrantes extranjeros de 91 nacionalidades distintas se hicieron de la cédula uruguaya en los primeros meses de este año entre esa diversidad hay de todo 4 palestinos 2 guineanos y hasta 5 soviéticos de la URSS por su edad habían nacido cuando el muro de Berlín aún estaba en pie la discusión geopolítica esa que se desata para nombrar a personas nacidas en un mismo territorio afecta también a los venezolanos si bien la mayoría de los nacidos en ese país caribeño figuran como oriundos de Venezuela hay 304 ciudadanos que obtuvieron la cédula uruguaya este año y aparecen como República Bolivariana de Venezuela lo más interesante es que incluso sumando a las dos nominaciones de Venezuela los nacidos allí 2.587 no alcanzan la cifra de cubanos que se hicieron con su cédula este primer semestre 5.695 dicho de otro modo los cubanos son más que todos los venezolanos argentinos y brasileños juntos otros datos administrativos como son las entradas y salidas del país por puestos migratorios confirman la tendencia pero eso no significa que los cubanos desplazarán a venezolanos como flujo inmigratorio mayoritario ¿por qué? primero que la crisis humanitaria en Venezuela hace poco probable que se frene la salida de ciudadanos de ese país segundo porque venezolanos y cubanos tienen estatus diferentes para ingresar a Uruguay el total de cédulas emitidas fueron 32.323 además hay un mapita que marca cuántas fueron de cada país de Colombia 591 de Brasil 1026 y de Argentina 983 son los países desde donde Uruguay está recibiendo mayor flujo migratorio de personas que van o llegan mejor dicho a nuestro país y tramitan las cédulas son esos 5 países específicamente más allá de otras nacionalidades Verificado UI comenzó a funcionar y dice que es falso que los menores de edad pueden cambiar de sexo sin autorización de sus padres este texto forma parte de los chequeos periodísticos de verificado.uy la coalición de medios de comunicación Academia y Sociedad Civil creada para combatir la desinformación durante la campaña electoral un posteo de Facebook publicado el pasado sábado 13 de julio afirma que la ley integral para personas trans autoriza a menores de edad a iniciar procedimientos quirúrgicos para cambiar su sexo biológico de forma gratuita y sin el aval de sus padres y les otorga además la libertad para modificar su nombre esta información que hasta el martes 23 fue compartida más de 1500 veces es falsa la publicación que se presenta como un texto explicativo de cuatro puntos se difundió bajo el título ¿por qué queremos derogar la ley? de cara al pre-referéndum que está previsto celebrarse el próximo 4 de agosto para decidir si se habilita una consulta popular con el fin de dejar sin efecto la ley integral para las personas trans aprobada en octubre de 2018 el primer punto dice que la ley prioriza el acceso a la educación cultura empleo becas viviendas entre otros a un sector de la sociedad en detrimento de otros que también son vulnerables esta información no es chequeable considerar que una forma una norma beneficia a un sector de la población sobre otro es un concepto sujeto a interpretación del autor del posteo el segundo punto del posteo indica que el artículo 21 de la norma obliga a todos los prestadores de salud públicos y privados a brindar tratamientos de hormonización e intervenciones quirúrgicas sin costo siendo injusto para aquellos pacientes a los que no se les brinda un tratamiento medicamentos de alto costo por falta de recursos sin embargo el artículo nunca establece la gratuidad de esos procesos sino que se afirma que toda persona trans tiene derecho a una atención integral para adecuar su cuerpo a su identidad de género conforme a los postulados que se determinan en el artículo 45 de la ley que dio creación al sistema nacional integrado de salud en 2007 el ministerio de salud pública es el encargado de definir cuáles son los tratamientos que los prestadores de salud están obligados a ofrecer de manera gratuita por lo tanto no es necesaria una ley adicional en el tercer punto el posteo señala que el artículo 6 de la norma permite el cambio de sexo y denombra en documentos identificatorios a menores estos aún sin consentimiento de sus padres violando el instituto de la patria potestad reconocido por nuestro ordenamiento jurídico pero esta afirmación es inexacta lo que el artículo precisa es que en el caso de que los menores de edad no cuenten con el aval de sus representantes legales se debe recurrir a los artículos 110 del código civil al 404 del código general del proceso y a los artículos 8 y 11 bis de la ley 17.823 en ellos se detalla el procedimiento que debe transitar el interesado para que un juez sea quien defina los pasos a seguir la justicia es en última instancia la encargada de aprobar o denegar el cambio de sexo y o nombre el cuarto punto menciona que el artículo 21 habilita intervenciones quirúrgicas de cambio de sexo a menores de edad eso es falso la ley es inequívoca para que las personas menores de 18 años accedan a intervenciones quirúrgicas genitales irreversibles con el fin de adecuar su cuerpo a su identidad de género la autorización o la anuencia de los representantes legales será de precepto dice su articulado el término precepto significa según la realidad de la Real Academia Española mandato u orden que el superior hace observar y guardar al inferior o súbdito por lo tanto es obligatorio e imprescindible que el menor que desee operarse del sexo cuente con el consentimiento de sus padres o responsables legales muy breve porque ya son 7 de la mañana con 45 minutos vuela la mañana cuatro adolescentes fueron acusados al final de un delito de odio grabado por ataque homofóbico en Londres la uruguaya Melania Gaymonat y su novia Cris viajaban en un ómnibus el 30 de mayo cuando fueron acosadas y golpeadas por un grupo de varones cuatro adolescentes fueron acusados de un delito de odio agravado por la justicia de Londres tras el ataque homofóbico efectuado contra dos mujeres la uruguaya Melania Gaymonat y su novia Cris en un ómnibus de Londres el pasado 30 de mayo supongo que se pronuncia Gaymonat ¿no? los menores de 15, 16 y 17 años deberán comparecer en la corte juvenil de Highbury Corner el 21 de agosto según informó el medio inglés The Guardian en la madrugada del 30 jueves 30 sobre la 1 de la madrugada Melania viajaba con Cris en un ómnibus rumbo a Camden Town cuando fueron abordadas por el grupo de varones que las acosaron y golpearon hasta prácticamente quebrarles la nariz y la mandíbula ante la negativa de las jóvenes de entretenerlos con una especie de show que les exigieron por el hecho de ser lesbianas tres de los acusados de 15, 16 y 17 años son de Kensington y Chelsea al oeste de Londres el joven de 16 años también fue acusado de posesión de cannabis mientras que el de 15 fue acusado de manejar productos robados otro de los implicados de 16 de Wandsworth al sudoeste de Londres ha sido acusado de robo y manejo de artículos robados por lo tanto se hace también justicia en ese sentido y deberán pagar la pena correspondiente por el delito que cometieron ahora si ya estamos a las 7.46 algo más de música ya volvemos Robin Williams sin, sin, sin pecado, pecado, pecado ¿por qué será no? pero bueno ¿qué es de la vida de Robin Williams? ¿alguien me puede decir? ¿dónde anda? ¿qué anda haciendo? un hombre que tuvo un éxito bárbaro que la rompía con cada tema que sacaba de repente se lo tragó a la tierra ¿no? nadie supo más nada de él durante muchos años sé que ahora he estado en algunas presentaciones en vivo y en algunos conciertos más que nada como invitado pero seguimos preguntándonos ¿por qué? ¿por qué desapareció así tan de repente? después de aquella bueno, gran época de rock DJ ahí, justita lo tenemos Diego anda rápido con los dedos sin lugar a dudas uno de los grandes artistas británicos de los últimos tiempos y que marcó toda una época en la pasada década y que de repente desapareció así, sencillo que fácil es desaparecer ¿no? vamos ahora ahora dejamos un poco el tema de música y volvemos a las noticias para repasar los principales títulos de Diario Cambio en la mañana de hoy en la mañana de la siglo noticias locales Dinama hará control de bolsas de nylon en comercios de salto dice el principal titular sin embargo no comenzará a multar inmediatamente lo primero que se hará es informar a los comercios que estén incumpliendo la norma y asegurarse de que todos tengan la información sobre la normativa un salto hacia el 2030 en la sala César Rodríguez Musmano del Palacio Córdoba el intendente de salto doctor Andrés Lima y el director de la UPP Álvaro García dieron inicio a la actividad de presentación de la hoja de ruta para el desarrollo económico y productivo de salto con vistas al año 2030 rechazo a UPM2 un grupo de ambientalistas de salto que se une al movimiento nacional que rechaza la instalación de una nueva planta de celulosa en el país por otro lado adelanta que se está estudiando la posibilidad de promover una reforma constitucional para que impida que esta clase de desbordes de los gobernantes de turno animalistas avanza campaña de recolección de firmas para cerrar el zoológico operación familia en Cautan en Francia a 600 kilos de cocaína que salieron de el Uruguay estos son los principales titulares entonces que conocíamos de diario cambio en la jornada de hoy ahora pasamos al repaso de los títulos deportivos sabiendo además que empiezan los Juegos Panamericanos en Lisma desde este momento todo el deporte en la siglo bueno comienzan hoy los Juegos Panamericanos y Uruguay va a competir en varias disciplinas más allá que lo que más exposición tiene siempre es el fútbol porque además Uruguay es el vigente campeón panamericano los últimos juegos fueron en Canadá si no me equivoco y allí Uruguay se hizo con el título por lo tanto va a buscar mantener la preciada dorada y comienza hoy entonces la actividad de Uruguay debuta contra Perú en fútbol pero hay mucha actividad y todos los deportes la transmisión la van a tener como siempre en exclusiva por Cablevisión Salto en alta calidad toda la cobertura completa de principio a fin los eventos más importantes van a estar en Cablevisión Salto de estos Panamericanos 2019 de Liva ovación dice Peñarol los detalles de la transferencia de Brian Rodríguez un pase récord el segundo más caro en la historia de nuestro país análisis la pelota siempre al 10 una posición que no muere Peñarol cuáles son los 10 traspasos más caros de la historia Mirasol Nacional el cambio drástico que deberá ser el Guti en la defensa tricolor en Lima está todo listo para que comiencen los Juegos Panamericanos 2019 Progreso Rocco tiene una obsesión que Progreso vuelva a una copa en San Pablo Wanderers complicó su clasificación ante el Chimaun sobre el final Dresel el nadador más rápido sin trajes mágicos con golazo de Rodrigo Liga se impuso a Olimpia también Juegos Panamericanos 2019 historias de garra charruba los deportistas que defienden a Uruguay Argentina murió Hugo Santillán el boxeador que se desvaneció tras pelear Londres ladrones quisieron asaltar a Osville pero un compañero del Arsenal lo defendió Uruguay no pudo repetir el debut en Beach Volley Uruguay cayó ante Puerto Rico 82-78 antes de ir a Lima Nairo Quintana conquistó el Galivier y se llevó la etapa en ciclismo Duncan será asistente técnico de Popovich en San Antonio Spurs se paró el futsal tras conflicto con Audaf Valentina campeona de UFC que viene a Uruguay de película Mercado cuanto pierde Peñarol sin Brian números y estadísticas algunos de los títulos hoy de ovación nos vamos con el 10.1 que dice árbitros inicio de clausura con José de los Santos para el clásico ferrocarril salto Uruguay el 31 tenis cuevas con el chileno o harria semifinales en doble en ATP de Hamburgo básquet la roja de la S con toda la indumentaria para el OBL para recibir a Paisandú y Soriano copa de clubes universitario el domingo el Dickinson con amanecer para asegurar la clasificación hay árbitros y ferrocarril juega el sábado en Guichón en la copa de clubes divisional B antes de irnos vamos a repasar rápidamente todavía no el tiempo te dice la mague Diego lo vi que se corrió para allá vamos a repasar la fecha que se va a jugar o no este fin de semana con lo que ha llovido la verdad que es poco probable que se juegue pero de todas formas cumplimos en informar domingo 28 divisionales A y B comienza de clausura Rufino Araujo primera fecha segunda rueda 13-30 Albion Almagro 15-30 Saibal Progreso en Deportivo Artigas 13-30 Santa Rosa San Eugenio 15-30 Salto Nuevo River Plate en Nacional Indú el tanque a primera Nacional Deportivo Artigas a segunda en Saladero Fénix Arsenal abren Sierra en Libertad Saladero en el Tomás Green Chaná Dublín Central y Tigre ante Sudamérica mientras que el miércoles 31 va a la hora 20 en Saladero Gladiador ante Universitario y en el Dickinson a las 19-30 Ferrocarril enfrentará a Salto Uruguay así la fecha entonces bueno y ahora sí para despedirnos ya se están jugando los Panamericanos ya arrancó el Beach Volley y estamos viendo por ahí algunas actividades yo estoy viendo porque estoy con la mirada a las otras pantallas que tiene Diego por acá que son varias bueno ya hay actividad de Beach Volley en Lima no es un día muy lindo aparentemente pero se está jugando igual 9 grados la temperatura actual 6 la sensación térmica hasta ahora hay neblina los vientos del norte a 13 kilómetros en la hora 93% la humedad la presión 1017 milibares mientras que la visibilidad actual es de 16 kilómetros ¿qué se espera para hoy? según Acu Weather 14 de máxima 8 de mínima lluvias y lloviznas temprano mañana sábado habrá nubosidad baja 17-7 las extremas el domingo nubes y sol 17-9 el lunes nublado 18-8 el martes mucho sol 19-9 así estamos entonces con la previsión del tiempo para los próximos días está jugando un vikingo para Canadá ¿qué horas en Lima? ¿yo estoy quedando mal? ¿estoy loco? ¿o en Lima hay dos horas menos? sí y están jugando ¿no? ahora ese partido es en vivo o sea ¿en Lima serían las 6 de la mañana? me parece que está corre volarme por favor Diego o hay dos horas menos o una hora por algún ajuste de horario pero me quedó la duda están jugando a esta hora y verdaderamente es temprano ¿no? en la capital peruana pero bueno sí antes de irnos no nos podemos quedar con la duda ahora en Lima se busca en Google así de fácil ¿no? 5 de la mañana con 59 minutos sí no estoy tan loco o sea sí, sí 5 y media de la mañana arrancaron a jugar vos imaginate que te digan muchachos arrancamos 5 y media a jugar al Beach Volley competencia oficial yo directamente no voy a mí que no me lleve mucho deporte todo muy lindo pero bueno es demasiado temprano ¿no? qué raro el tema de la organización bueno seguramente para ir ajustando también los horarios para el resto del continente que la mayoría de los países puedan disfrutar de las distintas disciplinas cosas que tiene la organización muchas veces nos vamos será hasta el próximo lunes que tengan ustedes un buen fin de semana el reencuentro a partir de las 7 de la mañana chao para comenzar el día informado Rodrigo Tejeira está en La Siglo XXI Siempre Juntos La Siglo XXI La Siglo XXI